¿Cómo llega la invitación? Pues nada, no fue invitación, fue un... Me invitaron a hacer un casting Entonces hice una prueba de voz Y bueno, pues En la prueba de voz ya me dijeron que Habían probado a 3 mil personas No, la verdad no sé cuántos actores probaron Pero bueno, el chiste es que Hice el casting y pasó tiempo La verdad es que pensé que ya no iba a quedar La verdad tenía muchas ganas de hacerla Porque, pues por mi hijo Soy fan de Angry Birds Y ahora Cuando me invitan yo dije, ojalá y me quede Me encantó, la verdad es que ahora Que vi la película No la he visto toda, porque nada más uno ve Lo que vas haciendo Digo que Red está en toda la película Pues es el personaje central Pero hay muchas cosas que no he visto Y la verdad me ha encantado todo lo que he visto Creo que va a ser una película muy exitosa La historia, la animación El mensaje Está bien bonita, y se van a reír mucho Además es una película muy divertida De esas películas que uno como papá Va a ver y recomienda Porque finalmente pues El que va y el que decide Es el hijo, pero el papá Es el último El que dice la última palabra Entonces creo que va a ser una película Que va a ser mucho Muy exitosa Porque es una película muy divertida Y se va a divertir los niños y los papás Y por ejemplo, ¿qué tan familiarizado estás con el videojuego de Ángel? Pues por mi hijo, sí Obviamente ahí me puse a darle Yo lo jugaba No era tan apasionado Pero sí lo jugaba con mi hijo Y me gustaba mucho Entonces te digo, bueno, me invitan Pues qué felicidad Que me inviten a hacer esta película Y obviamente pues a hacer a Red Y es el personaje central de esta De esta película